780, Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta. Francisco Pacho Córdoba, bienvenido a Viva 780, la Frecuencia Futbolera. Y hablemos del resultado frente a Millonarios. Buenos días para ti y todos los televidentes. Creo que se hizo un buen papel en la ciudad de Bogotá. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien. Creo que hubo mucho orden, mucha concentración durante todos los 95 minutos que duró el partido. Y bueno, gracias al señor pudimos sacar un resultado positivo. ¿Mucha fortaleza en la zona defensiva? ¿Aplicados, concentrados los 90 minutos? Sí, creo que sí. Durante toda la semana hicimos bastante énfasis en eso. Antes de salir a jugar también nosotros nos concentramos en que tenemos sistemas para cosas grandes. El equipo, a pesar que nos hicieron el primer gole, yo nunca bajo los brazos. Siempre estamos mirando con la cabeza en alto y sabemos que en cualquier momento íbamos a lograr el empate. Incluso, si voy un poco más allá, puedo decir que no habíamos podido traer algo más. Claro. ¿Importante cómo así miran ustedes el gol en contra? No era justo en el momento, pero igual es fútbol, ¿no? Sí, creo que sí. El fútbol es así. A veces está jugando súper bien, súper bien y uno hace un gol, te llega el otro equipo y te lo mete. Pero bueno, creo que nosotros nos comportamos en todos los aspectos, en toda nuestra línea bien. Todo el mundo está comprometido. Creo que desde el término de juego se ve. A medida que van pasando los partidos, los entrenamientos, ¿notamos que la posición es más grande? Sí, creo que sí. A medida que van pasando los partidos, uno empieza a cobrar más ritmo, empieza a conocer más con el compañero. Como tú dices que hay presión, pero la verdad que nosotros no nos basamos mucho en eso. Solamente es cada que tenemos un rival, miramos el que nos toca y ya después miraremos el siguiente. Pero creo que tenemos unos objetivos claros que entrar en el grupo de los ocho y entrar en el grupo de los ocho creo que nos vamos a salvar desde el descenso. Ahora, la principalidad de esos dos resultados de visitante, valiosos por cierto, ¿va a ser ganar el local frente a Bucaramanga? Creo que sí. Va a ser importantísimo aquí en nuestra casa hacer respetar nuestra localidad. Creo que el año pasado eso fue lo que nos mantuvo muy cerca de llegar al grupo de los ocho. Y también es fundamental sumar por fuera, porque si ustedes se ponen a mirar el año pasado nos quedamos por fuera por un punto. Entonces creo que es muy importante empezar con pie derecho, tanto de local como de visitante. Lo que se treina durante la semana, posesión de pelota, toque a uno y dos oportunidades, también poco a poco va siendo uno de los factores importantes y determinantes a hablar de jugar de visitante. Sí, creo que sí. Todo el trabajo que hacemos aquí durante la semana, lo que estamos firmando en el terreno de juego. Rápidamente creo que, a pesar de que hay compañeros que están nuevos, rápidamente hemos cogido lo que quiere el profe. Los que estamos ya sabemos qué es lo que les gusta de él y qué no. Y bueno, creo que con el compañero que estamos rápidamente se está metiendo y esto lo estamos haciendo. ¿Realizaron de pronto ustedes los marcadores, el tema defensivo? Sí, creo que sí. Por ahí el año pasado que empezamos nos hicieron cinco, cada que salimos de visitante cuatro. A ver, tico al equipo ya estamos un poco más acoplados. Volvió a pensar que llegó gente nueva, pero creo que estamos más precavidos y estamos muchísimo más concentrados. Bueno, vienen partidos, juegan el miércoles, viajan el viernes, juegan el sábado, regresan, juegan el jueves otra vez. ¿Eso también va a poner a, digamos, el tema de la presión y el tema de la preparación física? En fin, una cantidad de cosas, unos factores importantes a la hora ya de sacar resultados. Creo que es un poco complicado, pero creo que para eso estamos preparándonos, para hacer las cosas la mejor manera posible. Creo que también hay más compañeros que están esperando la posibilidad. Entonces creo que esto es uno estar muy preparado, jugar, comer, descansar bien, porque cada tres o cuatro días tenemos una final. Pues hombre, Pacho, felicitaciones por el partido. Esperemos que vengan cosas todavía más grandes por el equipo deportivo Pasto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.